www.achiras.net.es, el portal de Girón. La reunión de hoy tuvo como motivo el obtener información sobre los estudios de movilidad que está ejecutando el GAS municipal de Girón. Entre ellos está uno desde el estudio de necesidades de transporte dentro del cantón Girón, estudios de tarifas de taxi, estudio de factibilidad de implementación del centro de revisión técnica vehicular, jerarquización vial, gestión de la movilidad y algunos otros componentes de este plan. ¿Cuál es el planteamiento o la inquietud que tienen los transportistas? Que en primera instancia que se socialicen los resultados que se están generando dentro de este plan de movilidad en cuanto a las necesidades de transporte, están un poco equivocados sobre la competencia de transporte mixto, esa es una competencia que lo maneja la Agencia Nacional de Tránsito, nosotros no tenemos esa competencia a nuestro cargo, las competencias que están bajo el GAS de transporte escolar institucional, transporte en carga liviana, transporte intracantonal urbano, taxi convencional, taxi ejecutivo, esas son las modalidades de transporte que están a nuestro cargo y no la de transporte mixto. ¿El compromiso del GAS ha sido? Es socializar los resultados en cuanto a las necesidades de las modalidades que están a nuestro cargo, la articulación con la jefatura política para el control del transporte informal e ilegal, esa es en primera instancia. Este estudio avizorará las falencias, los problemas y posibles soluciones del transporte público. Sí, en esencia eso también es uno de los resultados que se dará dentro de este estudio, propondrá algunas alternativas de circulación o frecuencia que se denomina y con eso se podrá gestionar ante la ANT estos resultados y también habrá que por parte de la operadora existente hacer un análisis de factibilidad, de rentabilidad. ¿El estudio está en revisión al momento? Sí, se encuentra en revisión, tenemos los plazos establecidos como le dije para su respectiva aprobación que estaremos estimando que sea en marzo tal vez. ¿Las personas que hicieron tienen experiencia en este tipo de trabajos? Sí, netamente experiencia en eso, son magisteres en movilidad, en economía también, entonces estamos con una persona bastante capacitada al respecto en cuanto al desarrollo de estos estudios. ¿Cuánto fue el costo de ese estudio? Si no me equivoco, 30 mil 500 dólares con IVA. Gracias. 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 Gracias.